Pymes Perú ¿Qué ha significado el 2012 para Wilfredo Guzmán? Creo que se han abierto importantes rubros en la temática de la discapacidad y los mismos no solo han trascendido este año sino en realidad van a ser el marco en el que el desarrollo de la discapacidad se va a insertar. Por ejemplo, hemos tenido un análisis del presupuesto que este año pasado ha sido de 525.705.000 soles para la discapacidad hecho inédito en el Perú. Lo que hemos podido constatar es que de esta cifra solo se ha usado 170 millones. El Estado dispuso una cantidad pero el nivel de los funcionarios y empleados no permitió el gasto de esos recursos. Y esa es una tarea que nos queda para el 2013. O sea, digamos, un primer problema no es de la voluntad política sino de la tecnocracia. Exactamente. Es decir, nuestro gobierno ha puesto los recursos pero ya en el nivel técnico, profesional, los niveles de gobierno no se ha usado ese recurso. Y el balance es positivo en cuanto al dinero disponible, negativo en su uso, pero es un reto para el 2013 que CONAIS no permitirá que vuelva a pasar. Reto número uno, pero sigamos viendo los logros. Hay otros grandes logros, presidente, que de hecho somos conocedores, pero ¿qué mejor para explicarlo a usted, como el caso de Tumbes? Así es. Tumbes Accesible es el modelo de intervención futura del Perú en materia de discapacidad que además de tener toda una metodología, ha establecido procesos, protocolos. Primero haciendo un censo total de población en Tumbes con el concurso de INEI. Estamos en la etapa del estudio biopsico-social, entrando casa por casa con brigadas conformadas por profesionales de la salud, docentes, miembros de la comunidad, ejército y policía. A esa georreferencia que nos da el censo donde vive la persona con discapacidad. Constatamos técnico y científicamente y luego está la estrategia de respuesta a las necesidades con ayudas biomecánicas, a quienes eran indocumentados se los documenta, se certifica, se carnetiza, se registra. Pero adicionalmente vendrá también los programas sociales implementándose para ellos. Ahora, a esto, digo a este modelo de Tumbes, se ha puesto en marcha lo que es el censo nacional. Creo que esto ayudará a una planificación estratégica. Efectivamente, Tumbes es un censo total regional y como ha dicho, a nivel nacional, con una inversión de 6.600.000 soles, el gobierno inició la gran encuesta nacional especializada en el mes de octubre, acaba de concluir la etapa de campo. Luego viene el estudio y la presentación de las cifras y es una muestra grande, grande, de más de 200.000 hogares que nos va a permitir marcar las tendencias y la prevalencia de la discapacidad en el Perú. Ahora, indudablemente la característica del Magistro Wilfredo Guzmán, desde la lectura de los políticos y de quienes nos dedicamos a hacer un poco de análisis de lo que es liderazgo, desarrollo, usted ha tenido una muñeca increíble para lograr a colocar en puestos de trabajo, para lograr a concertar, por ejemplo, la nueva ley para las personas con discapacidad. Cuéntenos un poco, porque hay que aprender de ello. Bueno, efectivamente yo agradezco al medio que en este momento me entrevista, todo su empuje y su ayuda al tema de la discapacidad. Y sí, creamos un programa denominado Soy Capaz. Él mismo tenía como meta lograr al 31 de diciembre mil personas colocadas a trabajar en el país. Empezó el 18 de julio del 2012 y tengo la satisfacción de decirle al Perú que hemos logrado colocar 986 personas con el concurso de los empresarios privados. O sea, ellos han ayudado muchísimo. A propósito, en estos días vamos a hacer un homenaje de celebración y de premiación a estos empresarios. Soy Capaz es una respuesta a siete años que los gobiernos anteriores, y ahí están las cifras, pueden entrar a la página web del Ministerio de Trabajo, colocaron 485 personas en siete años. Esta es una jalada de orejas, indudablemente, para ser, digamos, más pragmáticos y utilizar mejor nuestras capacidades. Pymes. Perú.